Armando mi paleta payaso, check Amigos, vean, vi esta paleta payaso armable en el super Y no pude evitar comprarla, así que vamos a armarla, como de que no Y bueno, vamos a abrirla, vean amigos, aquí ande Lolo Ay, qué bonito, Che Lolo, ¿qué andas haciendo Lolo? ¿Qué hace Lolo? Y vean amigos, trae esto que es como un duvalín, que se usa como resistol La paleta sin la cara El popote, ay Lolo, no, es mi popote Lolo, es mi popote Lolo Y las gomichuelas, como de que no Ya le metí al palo, a la paleta, amigos Aquí están las gomitas y las vamos a pegar Así va quedando Y vean amigos, así quedó la paleta, un poquito aterradora Amigos, la verdad es que es de Lichus, así que sí la recomiendo, como de que no Con permisito